No le hubiera sorprendido nada a Bahía, hoy sí o tampoco. Creo que en el segundo partido, después de una victoria, la equipe que gana siempre mentalmente tiene un relaxamiento. Pero hoy, Bahía jugó muy más intenso, tuvo cuadra toda, cancha toda, marcando presión. Y aprovechó mucho la calidad de los jugadores que estaban haciendo, caiendo desde todo el reino. Y nosotros al contrario. ¿Entró cansado o subestimando al rival? No, de forma alguna subestimada. Una equipe mentalmente, quien gana una, inconscientemente se relata. No, inconscientemente. Pero, independiente de esta parte mental del juego, Bahía jugó muy bien, físicamente, técnicamente, táticamente, todos los juegos. Nosotros tuvimos la cualidad de nunca desistir, desesperar, tener paciencia con los errores, y principalmente saber cerrar la partida. Nosotros tuvimos la experiencia y creo que, si llegara así, tenemos grandes chances de ganar la partida. ¿Pensó en algún momento que lo perdían? Sí, todo el tiempo. No perdían. Estaba muy duro para nosotros, pero acreditaban que podía cambiar. Yo, como comandante, tengo que pasar, no solo opción estática, como seguridad también. Sí, pero todos los que estuvieron aquí, las cosas estaban sucediendo mucho a favor. Y tuvimos un minuto y medio que las cosas sucedieron para nosotros y sabíamos cerrar el juego. ¿Está cerrada la serie? No. 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 Falta una victoria para nosotros y tres para Bahía. ¿Eso lo tranquiliza? No. No, no tienes que tranquilizar. Todo juego es juego. El juego más importante es el próximo. ¿Hoy? De hoy. ¡Siempre do presente! ¡Siempre do presente!